Al final, para mí, lo maravilloso del veganismo, aparte de que abarca un montón de causas, de deforestación, consumo del agua, maltrato animal, es que tiene mucho que ver con valores que creo que son intrínsecos al ser humano, pero que se han perdido, sobre todo en la sociedad actual en la que vivimos y en las grandes ciudades, valores que tienen más que ver con la empatía, con el amor, con la sensación de comunidad entre nosotros y en el ecosistema. O sea, también con los animales, con el mundo en el que vivimos. O sea, falta un poco como de sentimiento de pertenencia global. Totalmente. Y como que yo intento transmitirlo desde aquí porque me parece más bonito y porque realmente me parece más saludable porque al final la clave de cualquier acción para mí es el motor. O sea, una misma acción hecha desde un lugar o de otro, con un motor o con otro, cambia desde mi punto de vista radicalmente. Si tú de repente dejas de comer carne porque estás muerto de miedo, porque si no se va a acabar el mundo o porque odias a los que comen carne, si es desde ahí es como esto va a generar también un caldo de cultivo de mierda. Si lo haces más desde la compasión hacia todos esos seres vivos que no se merecen que haya llegado el ser humano y se haya auto-otorgado este derecho a poseer cualquier cosa que se le pone delante, cualquier terreno, cualquier animal. Que hablamos también de nuestra tierra, nuestro planeta, sino no es nuestro. ¡Gracias!